Bueno, Mariana, allá del otro lado de la puerta hace mucho frío, ¿no? Sí, es una noche de invierno. Entonces, ¿qué mejor que venir a ver chicas como estas? Mirá, esculturales, como esa figura que está ahí de Carina Mazoco y el abdomen de Cristian Sancho, que mirá, por ahí debe estar. Mirá, ahí está. Por lo menos estamos viendo la cola, Cristian Sancho, que tampoco es nada despreciable. Geo Paladino, Marité, acá hay gente, colegas, mirá quién está acá. Pero no te dejan entrar, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, estoy prohibido. No, estás prohibido vos. Porque me dijeron que hay una denuncia contra mí de Oscar Fernando Fini. Quiero saber si esto es cierto. No, jamás haría eso. Porque con la prensa uno no tiene que meterse. ¿Qué evento tan glamoroso? Porque si vos te metés conmigo, yo, si cuento dos o tres cositas que me sé, como le dice Mónica Villa a Betiana Blum en Esperando la carroza, te arruino la carrera, Fini. ¿Vos decís? Sí. Qué poderoso. Bueno, no importa, pero ¿podré entrar acá ya? No, porque, a ver, hay que hacer una campaña. Oscar Fernández Fini necesita entrar al VIP. ¿Podemos hacer entrar a Fini? ¿Cómo puede ser que una estrella como Oscar Fernández Fini está en este momento demorado en la escalera? Chicos, hay que hacer algo para que entre Fini. No sé, algo, una sentada, que alguien se encadene algo, por favor. Hola, hola. Él te quería conocer porque dice que sos muy linda. Ay, muchas gracias. Bueno, a ver, descripción del luquete para hoy. Tengo un luquete así como entre Luis XV a Jornado al 2011. Si yo me saco una carta, vos sos el comodín, digamos, una cosa así. Una cosa, medio así, sí, sí, sí. Bueno, bienvenida a Rosario. Está bueno este glam, este glam que se empieza a ver ahora. Súper glam todo, ¿no? Divino, muy lindo, bueno. ¿A vos vas a estar participando como jurado? ¿Vas a ser la que elija? ¿Qué condiciones tiene que reunir una chica, por ejemplo? Tiene que tener mucha personalidad y mucha actitud. Se tiene que diferenciar del resto. Tiene que tener esa cosa que decís, es esa. Pero, ¿qué vamos a ver? ¿Qué estamos armando para lo que es la primavera, verano? ¿Qué es lo que empezamos a ver? ¿Colores, diseños? Mucho color, mucho brillo. Se acortan las polleras. Yo que siempre hago como cosas mucho más enormes. En esta temporada voy a hacer faldas cortitas. Siempre con la estética que me caracteriza, pero una colección muy sexy y va a haber muchos colores pasteles, pero todo muy bordado. Muy divertida esta colección. ¿Con los pasteles, digamos, como un toque naif o, digamos, va a tener así como una impronta fuerte? No, no, una impronta fuerte. Muy fuerte, muy sexy. ¿Cuánto para...? ¿Ropa para hombres, por favor? Ay, todos me piden lo mismo. Arranquen con los corsetitos como pachano. ¿Podría? Si yo me hago un corset, digamos, no quiero decir nada, pero te va a costar trabajo. Pero, ¿sabés qué? Te queda así como la cintura mínima, perfecto, metés panza, todo. Y, bueno, queda divino. Obvio, una camisa con un jabot, un jean roto y ya estás lookeado. ¿O no? La próxima lo hacemos. Dale, me lo hacés a mí, por favor, en la exclusiva y yo te desfilo ahí en Zapos. Pero me encantó, obvio. Ah, ya. ¿Cuánta luz? Esta luz, viste, que es como que nos intimida un poco. Sí, tal cual. Pero, bueno. Te sorprende trabajando. Eso es bueno. Eso es bueno. Y usted es una persona que sorprende en sus notas. Agarra en los lugares más inusuales, así que eso está bueno. Bueno, pero este no es un lugar inusual. Encontrarte en Rosario, en un boliche, digamos, 15 años atrás era como muy... Bueno, pero contémosle a la gente, son las 8 de la noche, está mi hijito por ahí, mi mujer, es distinto, sí, sí, sí. Pero hay chicas ahí que están esperando de atrás, atrás de este banner que están esperando verte. Claro, sí, sí, si hay una posibilidad de vuelta de volver a desfilar, de volver a los orígenes, vamos a hacer una pasada para la gente de caras. Y estar en Rosario es estar en casa, así que uno se siente más que cómodo acá. De tierras charruas viene ella. ¿Está vos? No le metas luz. Sí, María, mirá dónde estoy, acá abajo, porque mirá quién está acá. Quedó conmovido, María, con vos. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, mamá, hola. Tanto tiempo. ¿Está vos? Bien. Ahí va. Feliz de estar... Salado. Casi 5 años, se sabe todo. Me lo voy a llevar para Montevideo. Hace 3 años seguido que voy a Montevideo, en vacaciones, sí. ¿Verdad que bien? Fue fuera de nota, te hablo de que tengo algunos conocidos tuyos. ¿Quiénes serán? No importa, no importa. Después hablamos fuera de la nota. No, buenísimo, vamos a estar acá. Hace más de 4 años que no vengo a Rosario. ¿Cuál fue la última vez? A ver, ¿qué pasó en nuestras vidas entonces? El cumpleaños de un amigo que vine y después vino a un desfile. Pero hace mucho. Y la verdad que me gustó siempre venir a Rosario. Feliz de estar acá y todavía encima con este desfile espectacular de caras. Y ahora con mucho glam. Sí, divinas las chicas. Estuve atrás con ellas, me estuve cambiando, maquillando y peinando con ellas, con toda la producción. Y la verdad, son divinas y con una carrera por delante que yo la defiendo a muerte la carrera de modelo. Imagínate. Ahora describite el look. El look divino. Mucha transparencia. Mucho flikos. ¿Cómo estás? Mucho todo. Claro, faltas Bogotá tejana y moto. Nada, vengo a divertirme, a pasarla muy bien y a elegir las chicas. Pero igual yo creo que todas tienen futuro y que si tienen ganas de ser modelos, que vayan para adelante. ¿Quedaste conmovido, María? Sí. ¿La viste y no podés parar? Quedó muy conmovido. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá. ¿Te abrigaste? ¿Viniste abrigada porque hace frío? No, tengo redes abrigadas, no tengo medias, cualquier cosa. Mirá, tengo zapatitos de Ricky Sarkali. Bien, nada, bien, bien, bien. Gracias.